Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Tai y ella es Karen y hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo de tag de los pies que va a ser contestando con los pies para los fetichistas de plantón que tenemos en este canal El juego consiste en que haremos 15 preguntas y las dos, ambas vamos a contestar con los pies El pie izquierdo significa sí y el pie derecho significa no Pues sin más preámbulos, empecemos con eso Yo saco la primera A ver ¿Panarías por sexo? No ¿Con quién? ¿Con quién? Yo amo el actor de Magic Mike, el que te dije hoy Sí, ese niño, el mamado ese A ese le pago lo que le pida Lo que le pida ¿Eh? Ahorita le enviamos su mensaje Es un amor platónico Ahorita le enviamos mensajes a su Instagram diciendo que sí pagaría por sexo Le pago con un riñón le pago Con un riñón, o sea A ver esta, a ver, a ver, a ver Dice Le has roto el corazón a alguien Sí, creo que todos ¿no? Hemos roto el corazón a alguien Aunque no queramos así pasa, así pasa chavales, así pasa Ahí, ahí, ahí El matecito ya, regresamos No inventes para estar así Pues, siento que nos vemos enanitas, así Bueno, pero bajar los pies y subir el pie correcto Ya A ver, a ver ¿Sabías que el chiclet está hecho de petróleo? ¿En serio? Sí, fue lo poco que aprendí en mi clase de química porque soy pésima en estas cosas ¿Y cómo eres apto para el petróleo? No, mira vos, no sabía Sí A ver Ajá Por mi paso por México, pero sería Así va a ser En cada país que vaya a ella va a poner algo relacionado al país Y que más relacionado al país, que sea un picante Un picante Chiquitito Sí De mi recuerdo por México Claro Claro Siempre A ver Yo no sé que a lo mejor Frida Kahlo Ajá Ajá No, para eso hacerte una ceja que te... Has mentido para conseguir lo que quieres ¿Sí? Sí Yo creo que sí ¿Muchas cosas? Una mentirita piadosa Una mentirita piadosa Sí, yo creo que sí Chiquitita Había una locura por amor Sí, obvio Pero no me mataría ir Pues si están pensando en eso Eso no va a pasar nunca No Ni por amor, ni por nada O sea, espíritus suicidas Aleja y Karen ¿Pero cómo sería? ¿Qué locura harías? No sé O sea, a lo mejor viajaría como muy lejos Para parecer con esa persona Ah, muy bien Sí podría ser O sea, sí podría ser ¿Tienes un sitio preferido para vivir? A mí me encantaría... Ay, él sí Ah, a mí me encantaría vivir en España, en Madrid Pero... Está muy caro ya Pero me encanta Y me encanta todo Los Ángeles Que también es muy caro Entonces... Creo que me gusta lo caro, chicos Me gusta la vida rica Me gusta la vida de rico A ver, a ver A ver A ver ¿Te identificas con alguna canción? Sí ¿Tú? Yo también Sí No, no sabía decirte cuál canción me identificó Sí Pero seguramente con las alegres Con las que te hacen bailar Con las que te hacen bailar Con las que te hacen bailar Y yo bien deprimente diciendo Hawái Hawái de vacaciones Mis felicitaciones ¿Vas a viajar a Hawái? Vamos Sí ¿Sigues tú, sí o yo? Ah, no sé No, yo recién saqué Ah, ok Y a ver, está no bien perdida ella ¿Estarías con una mujer? ¿Esa es la pregunta? Sí ¿Esa es la pregunta? Sí ¿Por qué? Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en la mañana No, no, no Nunca se sabe, pero por ahora no Yo sí Me gustan más las niñas creo que últimamente que los otros Ahora, a ver ¿Tienes algún libro favorito? ¿Favorito? Yo no No Yo no soy mucho de leer Yo prefiero leer como en celular o así Aunque a veces, a veces me dan a lo que me pongo Me puedo chingar como unos 10 libros Pero no, no es muy de mí Estar leyendo todo el tiempo A mí me gusta leer, sí, pero no he encontrado todavía un libro que Que te guste así, que te cautive y toda la cosa Tengo bueno de comprarme uno Que se llama Los laberintos de la mente Que me parece súper interesante No suena como muy espiritual, ¿no? No, es como de desafíos y como que te hace pensar, ¿sabes? No es de autoayuda No es de autoayuda, pero es como que te ayuda al fin y al cabo Todos los libros, los libros, yo creo que te ayudan además ¿Comerías carne de búfalo? No me imagino comiendo un animal así Entonces, no La pata aquí anda en proceso de no comer carne Aún no, pero anda en proceso ¿De no comer Carmen? Carmen Carmen Nunca he comido una Carmen Pero de no comer carne Perdón, perdón, no me perdones ninguna Si se comen, sí Muy bien, pues Yo como todo Todo lo que se come hasta los perritos dicen que comen Ay, no es de De vez en cuando Él ni sabe que se los está comiendo en la calle Si son los saquitos de suadero Que normalmente dicen que son de suaperros, ¿verdad? Entonces, no sé ¿Qué dicen? Un pesito de French Poodle Milo Milo Ay, está bien ahí, concentrado ¿Hay alguna prenda de ropa que no te pondrías nunca? Nunca Nunca Yo creo que las que ponen a veces de Ay, es decir En las pasarelas Que siento que son muy exagerados A veces como ropa de lluvia con tacones O así, solo para fotos Pero para que yo saliera en la calle con eso Yo creo que no No, claro, obvio ¿Tú? Yo lo que no me pondría nunca, nunca son Bombachas grandes Bombachas grandes Amiga ¿Y mis pantalones? No, bombachas Ah, ok Calzones Boxers Aquí le diríamos boxers femeninos Nada, sí, eso no Me parece muy cómodo Mejor una tanga que se te mete en el culo Pues mira, ¿qué más da? 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 A ver A ver Y ahorita lo recoges Hey, yo tengo que sacar Ah, sí, erasco Ya No, yo la leo Esta vez A ver No hagas trampa, eh No, se me va Se me va la onda ¿Te gustan los perros? Sí Pero prefiero los gatos Ah, no, este sí Yo sí amo los perros Más que los gatos Más que los gatos Más que los gatos A ver Madre, santísima Con las niñas postizas Tardo como medio año más Ay, quiero comer A ver ¿Te tatuarías el nombre de tu perro? Ya lo tengo tatuado ¿Sí? Sí, y lo tiene tatuado Lo vamos a mostrar Que le den zoom Que le den zoom Que le den zoom Yo creo que sí Se puede Ay, ahí está A ver Dice, dice, dice ¿Perdonarías una infidelidad? No Al contrario Traiciono con dos más Triple, cuátruple O sea, si me traicionan Yo soy bien negativa No, no, hay que ser Eso no No hay que ser Yo soy bien negativa Me vale Me vale Yo soy la peor persona Andando de ejemplos Entonces, no Ay, no hay que ser resentida Mira Ya sé Vení Pero ya, es parte de mí ¿Cómo? Te has puesto Hasta las chanclas O sea, demasiado O borracho Sí Obvio Obvio Siempre Always A ver, la última La última A tal punto Que había creído Perder mis llaves Llamé el cerrajero Un domingo A la madrugada Un lío tremendo De departamento Todos los vecinos Se enojaron Porque claro El cerrajero Rompió mi cerradura Amasazos Amasazos Este Y a tal punto Que cuando Cuando Me voy a sacar el mandalón Para ir a dormir Estaban las llaves Metidas acá ¿Listo? Sí, listo Se viene la última Se viene la última pregunta Y con esta nos vamos Miren cuál es la última Creo que no se ve Y mi letra No se entiende así Pero aquí Dice ¿Alguna vez has hecho Un trío? No Somos niñas bien O sea la mayoría De las personas Yo creo hoy en día Que han hecho un trío Cuádruple Han hecho orgías Yo me considero Una niña bien Yo creo Ajá Yo no No me llama la atención Siento que no me Podría concentrar Como en dos personas A la vez Como me gusta dar todo Solo con una Pero con otra Me quedaría así ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Das a uno Y recibís el otro Puede ser Puede ser No tengo idea No experimenté Pues bueno Pues Ya se acabaron las preguntas Con esas Nos vamos Y ya tiré así ¡Vete! ¡Ay, go! Y con eso nos vamos Nos despedimos De este capítulo nuevo Del tag de los pies Contestando con los pies ¡Ah! Y nos vemos En un siguiente video En el mismo canal Sigan en la misma sintonía Les mando muchos besos En las bumpies ¡Adiós!